...chicos que estaban internados y nos pusimos a trabajar. Hoy lo decía, a mí me conmovió el hecho de ver una escuela donde los chicos tenían una sola ducha para los varones y una sola ducha para las mujeres. Estaban hacinados en los dormitorios, en un dormitorio general, con varias camas. Y la verdad que a uno lo conmueve porque son chicas y chicos centrarianos que tienen la misma igualdad de derechos que cualquier otro niño que va a una escuela en el centro de una ciudad grande, también lo tienen en la zona rural. Y por eso nos pusimos a trabajar para tener lo que es hoy esta obra que inauguramos en la escuela de Puerto Vivo, en la escuela Facundo Arce. Y la verdad que resulta muy gratificante poder ver terminada prácticamente la obra, que dan pequeños detalles. Y fundamentalmente que los 48 chicos que tienen allí albergue, que viven de lunes a viernes, tengan las mejores condiciones para pasar sus días y fundamentalmente para realizar sus estudios. Gracias. 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 Gracias.